Te miré Y no sé por qué te sentí tan dentro de mi ser La ilusión la que tonto yo soñaba Eras tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño Y toda tu alma me la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Y doy Dios que cuide nuestro cariño Esto va con mucho cariño para mi chiquitita Te doy gracias a Dios por mandarme a mi princesa Te miré Te miré Y no sé por qué Te sentí tan dentro de mi ser La ilusión la que tonto yo soñaba Eras tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño Y toda tu alma me la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Y todo su amor Y doy que cuida nuestro cariño Y elegué De nuestros videos en dolor Y no sabes cuanta te quiero chiquitita Te miré y no sé por qué te sentí tan dentro de mi ser La ilusión la que tanto yo soñaba eras tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño y toda tu alma me la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestros vidos el dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!